Música Música ¡Alvaro! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Alvaro! ¡Alvaro! El Señor. El Señor. Y es el aplauso a la gente linda de Iente. Yo les voy a decir que a mí me van a llenar hasta las lágrimas, estoy contigo por el que se quiere. Y al venir, en el barrio cual yo le di gusto. La señora me dice. Y le dije a mi hija, ¿a dónde te harás? Yo le dije que hay eso. Le dije a mi hija, allá está mi hija. Dile que yo rezo por ella. O sea, señora, cuando estaba subiendo las escalidades, le dije a mi hija, ¿a dónde te harás? Yo le dije a mi hija, y ella está mi hijo, dile que rezo por ella. Hay mucha gente que viene a que se leen a la fiesta. Con todas ellas, una noche fuerte por tu familia, por la gente que está en la fiesta. Y ahora está mi hija, pero ya está mi hija. ¡A la fiesta, le dije a mi hija!